Bueno exactamente, la donación de sangre es algo voluntario por parte de las personas el cual va a beneficiar de repente a personas que no tienen recursos suficientes casos de emergencia, casos de tragedias para que esto pueda ser dado como le pusiera a la población en general de una manera gratuita el mismo hecho de que tenemos un banco de sangre en el hospital nos hace ver que también nosotros y las constantes que de repente tenemos accidentes personas que de repente son de muy bajos recursos o que no cuenten con los diferentes tipos de sangre puedan tener un acceso, puedan poder ser tratados casos de operaciones y de repente tener los paquetes para que puedan ser usados en momentos de emergencia la donación generalmente por parte de nosotros a la población vamos a entregar un carnet para que puedan ser usados en el hospital con algunos beneficios que se les va a entregar de manera personal a todas las personas que acudan a donar se está viendo un promedio de que queremos llegar a una meta que nos hemos puesto que pueden hacer los 80 por 80 donantes para esta campaña ya que vemos que establecimientos hermanos como la querencia que ya empezó la campaña incluso pasó esta meta esto es como para sensibilizar a las personas que es un acto debidamente social se va a realizar aquí en el establecimiento de salud y también se han hecho las coordinaciones con algunas empresas cercanas ya sea San Fernando, Leche Gloria para que también algunos de sus trabajadores puedan venir a apoyarnos acá para ello la licenciada Yesenia que se encuentra aquí presente y el técnico de laboratorio y el tecnólogo médico en el respectivo servicio se han encargado de acudir a estos lugares para poder dar este tipo de charlas de sensibilización y puedan acudir la mayoría de personas en los establecimientos ¿Qué tipo de sangre se está, en todo caso, hay más la solicitud de repente? Bueno, hay muchos tipos de sangre en especial el tipo O positivo que tenemos todas las personas se llama el tipo universal luego tenemos los diferentes tipos AB, A o negativo que son a veces los paquetes lobulares más difíciles de encontrar incluso hay grupos de personas que se tienen que juntar entre sí para poder tener acceso a este tipo de sangre aquí se va a hacer el tamizaje para poder ver qué tipo de sangre tienen las personas para que también tengan conocimiento y ellas también puedan donar también se está haciendo otro tipo de tamizajes para las personas que vengan y por parte del establecimiento se va a hacer algunos tipos de descartes o sea, de anemia ya sea de repente un hematocrito lo que se está brindando aquí por el laboratorio Licenciada Yesenia ¿Cómo está el tema de repente el apoyo de las empresas que ustedes han visitado y de repente trabajadores? ¿Cómo se ve la población de repente ustedes que han estado en campo? Sí, justamente con el encargo del laboratorio y el técnico Raúl Fara hemos estado saliendo ya hace dos semanas antes de la campaña sensibilizando a las empresas ya como le dijo el doctor el objetivo de la sensibilización es captar a donantes voluntarios y que se informen sobre la importancia que es la donación voluntaria de sangre entonces hemos ido a la empresa San Fernando que pertenece a la jurisdicción a la empresa Sayuri que en el Eche Gloria y también a la empresa Country Home que pertenece aquí a la jurisdicción hemos tenido acogida y los donantes pues nos han manifestado su deseo de donar y posiblemente vayamos allá con todos los instrumentos necesarios para extraer la sangre ¿Cuál es la cantidad o la meta que ustedes han puesto para las unidades de sangre? La meta que se ha puesto es entre 40 y 50 unidades La invitación para mañana entonces para esta campaña ¿Desde a qué hora va a ser hasta qué hora? La campaña de donación va a ser el día 23 de julio de 8 de la tarde de 8 de la mañana, perdón, a 5 de la tarde aquí en el Centro de Salud Trebol y hacemos la invitación a toda la jurisdicción del Centro de Salud Trebol para que se acerquen a este establecimiento a donar, ¿no? a donar voluntariamente la sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!